Mi historia es la de un muchacho como tú, corazón siempre lleno de inquietud Los labios de mi madre le escucho, la palabra tan hermosa te besó Pasó el tiempo y descubrí en mí la pasión y por mi ruta muestra bien mi corazón Qué tarde de mes, era hermosura siempre viva Y tarde de a ver cuando sufrí Cuando yo anduve fuera y tú estabas muy dentro de mí Qué tarde de mes, caminando en un muerto escuché La voz de un niño que gritaba conversión Toma y mene la palabra del Señor y leyendo el pasaje encontré Que la verdad era Cristo el Salvador Y desde entonces mi camino descubrí Qué tarde de mes, era hermosura siempre viva La hermosura siempre viva Qué tarde de mes, qué tarde de mes, cuando sufrí Cuando yo anduve fuera y tú estabas muy dentro de mí Qué tarde de mes, que tan breogás Qué tarde de mes, amores